Música Mi nombre es Merice Vanguera Ortiz, tengo 59 años, nací aquí en Palma Rial y vivo aquí en la actualidad. Mi nombre es Aquilino Guerrero Castillo, tengo 38 años, vivo en esta comunidad, soy nacido aquí, salí a Esmeraldas y Quito y en el 2000 regresé y desde allí estoy aquí en mi pueblo trabajando por mi comunidad. Palma Rial era un caserío pequeño, solamente había una sola calle con pocas casas. Por lo menos nosotros aquí en Palma Rial hemos venido siempre siendo marginados por los gobiernos de turno, principalmente en el problema de la seguridad. En el problema de inseguridad es unas dos o tres personas que andan deambulando por la noche tratando de agarrar lo ajeno. Y la falta de la policía que hace tres meses no está. El cual he ido a gobernación, he llevado documentos, he llevado fotos del UPC y le hemos entregado al gobernador que se nos preocupase por la falta de policía. El cual necesitamos una base estable, no solamente de los policías sino también de militares en este cordón fronterizo, en esta parroquia Palma Rial de Ancón de Sardina que es la última del Ecuador. Queremos que por favor nos hagan un destacamento, por favor, te los pedimos. Antes era bacano porque había cuatro policías hace muchos meses y ahora no me he enterado que solamente me han mandado policías y estamos más de seguridad aquí. Y cada quince días llegan y se van. Quizás estamos más de seguridad y los soldados queremos más o menos una base aquí. Porque antes era chévere Palma Rial, ¿para qué? Pasábamos bien, por ahora la gente está asustada, no sé por qué, muchos comentarios la gente. Estamos mal, 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 queremos más actos de seguridad. Yo me llamo policía Víctor Guzmán, estoy aquí designado a prender la seguridad de todo el recinto de aquí que nos encontramos. Aquí estamos designados cada quince, quince. ¿Hay policía permanentemente aquí en Palma Rial? No, por la distancia que se encuentra acá. ¿Usted piensa que Palma Rial es un lugar seguro? No, tan seguro como, digamos, pero aquí estamos para nosotros. Pindar toda la seguridad del caso que sea necesario aquí. Bueno, seguro no está en ninguna parte uno. En ninguna parte puede estar seguro. Pero sí, más o menos, uno se siente seguro donde va, porque desde que uno no se meta con nadie, pues, tiene que sentir seguro donde va. Es un sector bien seguro, que sí se puede venir y salir la gente normalmente aquí, no hay problema. Bueno, nosotros sabíamos que en este sector hay bastante lo que es el narcotráfico, por lo que están cerca los vecinos del norte. ¿Pero usted qué es la droga, amiga? Ay, amiga, para mí las drogas es un químico ilegal. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un químico ilegal? Porque destruye a la humanidad. La consumen niños, adultos, adolescentes. ¿Y por qué los señores consumen la droga? Ha de ser que se le hace rico porque la ingieren. Pero eso, en realidad, hace daño, produce enfermedades. En los tiempos anteriores, aquí no se conocía lo que era la droga. Y en cambio, ahorita, nuestra comunidad se encuentra, se puede decir, en un sistema de violencia por motivo de la droga. Hay personas que traen ese producto aquí a la parroquia y hay muchos jóvenes que se están perdiendo, se están abandonando con el producto de la droga. Entonces nosotros, por eso es lo más que pedimos la seguridad, para que nuestra juventud no se pervierta, no perdamos al futuro de Palma Real. Pero salga por la jugada. Baja ahí. ¡Ahí! 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 De problemas de Colombia, nosotros no podemos dar ningún dato, ninguna explicación, porque estamos prohibidos de dar cualquier información que nos lleve a riesgo a nosotros. Nosotros no podemos dar ninguna explicación al respecto del hermano país. Hoy temprano recibí una carta, que dice que hoy prefiere estar conmigo, hoy llegó la hora feliz de mi venganza, para que sufra como yo he sufrido, lo que aquí se hace y aquí se paga, por la falsa sociedad. ¡Ahí! ¡Ahí! Mereces un castigo. ¡Ahí! 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 ¡Gracias! ¡yen viejo regalos! A ver, ¡eh! Gracias. Gracias.